Con mucha alegría, regalos y muchas sorpresas más, se realizó en el municipio de Jaltenco el festejo de Día de Reyes en la cabecera municipal como en Alborada, Jaltenco. En este evento pudieron disfrutar del show de magia cómica Dosas en Uno, además de las funciones de lucha libre con personajes de la AAA, como Máscara Sagrada, La Hechicera, Histeria, entre muchos otros. Para estos encuentros se les obsequió a todos los niños y niñas máscaras con sus luchadores favoritos, además de pelotas y frituras. Para los más pequeñitos se instaló un puesto de pintacaritas y más adelante se realizaron rifas de bicicletas, drones, carros a control remoto y muchos juguetes más. Es importante resaltar la presencia del presidente municipal, la presidenta del DIP y el diputado local, además de personalidades importantes quienes entregaron tinacos a los planteles educativos del municipio. Lo que nosotros deseamos es que ustedes bosen estos eventos, disfruten estas fiestas, va a haber, espero que para todos les toque regatito para todos, vamos a rifar algunas bicicletas, vamos a rifar algunos juguetes. El señor diputado, nuestro amigo Abel Domínguez, nos va a hacer entrega a las escuelas de Jaltenco, tinacos, los cuales ya están aquí. Vamos a dar un aplauso al diputado que siempre está bien pendiente de los todos. Presidente, gracias. Presidenta, Liceo Aguirre, representante del gabinete, convenio Juan José Vidal, de Quidoras, de Quidores, de Jaltenco y quienes representan los maestros, gracias querido amigo. Muy rápido, ayúdenos, ayúdenos para que las cosas funcionen y haciendo equipo las cosas se hablan mejor. Presidente, muchas gracias nuevamente por la anfitrionía, al equipo del ayuntamiento, al equipo del DIF, felicidades por el esfuerzo, a las vecinas que están allá atrás haciendo un gran esfuerzo y a los niños y a las niñas, felicidades. Presidente, muchas gracias a las vecinas y a los vecinos, gracias que Dios las acompañe y que sea un excelente inicio 2017 para todos y mucho éxito que se construye con trabajo y con esfuerzo. Muchas gracias.